Son las 12.29 y la policía puso tras las rejas a una peligrosa banda de delincuentes. Renzo Marini nos amplía esta información. Buenas tardes, Renzo. Así es, Valia. Muy buenas tardes. Nos enlazamos en vivo y en directo desde la sede de la Dirincri. Lo que tenemos en imágenes son la importante incautación hecha a una banda de delincuentes. Diez delincuentes integrados a esa banda. En estos momentos estamos viendo imágenes de la captura. Dos mujeres integraban también esta banda. Una de 20 y otra de 19 años. Vemos ahí un fusible, una pistola automática calibre 9 milímetros. Vemos otro revólver con silenciador, pasamontañas, equipos de comunicación celular, soguillas, una máscara del hombre araña y granadas. Además también de un chaleco antibalas. Un duro golpe a la delincuencia de la que ha protagonizado la Policía Nacional del Perú. Sí, Valia. Renzo, y se logró establecer si tenía una zona específica de acción o es que actuaban en diferentes calles de nuestra ciudad. ¿Cuál era su forma de actuar? Ellos fueron capturados en la cuadra 19 de Nicolás Arriola. Ellos estaban a punto de secuestrar a una empresaria, la señora Sonia Espinosa. Ella es dueña de una empresa de compra y venta de vehículos. En estos momentos acaba de hacer su ingreso el general César Cortijo, director de la DERINCRI, quien también va a dar mayores detalles sobre esta ingrautación. Ellos ya habían sido acusados antes por robo y por secuestro, Valia. Perfecto. Y además saber si estos son todos los integrantes de la banda o están actuando en complicidad con otros delincuentes más, ¿verdad? Así es. Según lo va a manifestar también el general, ellos eran más, simplemente se ha capturado una parte de esta importante banda, 10 personas, se espera en las próximas horas una captura más importante, pero era una banda cuyos integrantes ya estaban siendo requisitoriados por el delito de secuestro y robo agravado. Perfecto, rezo. Regresamos más adelante contigo. Muchísimas gracias por este primer...